Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Kitty Matías, soy coreógrafa, maestra de arte dramático y formadora artística. En esta oportunidad estaré dirigiendo el taller de baile de las actividades de cultura física para el adulto mayor. Y como primer género tenemos el género rey, la salsa. El objetivo de este género es lograr liberar el cuerpo mediante los movimientos ondulantes de los brazos y de las caderas. Además, el movimiento vibratorio de los hombros logrará que nos entreguemos por completo a este género rey. Y te estarás preguntando cómo va a ser el proceso. Te lo voy a explicar. Para este género he estructurado 4 bloques. Cada bloque tiene 16 tiempos. 16 tiempos que están divididos en 2 secuencias de 8 tiempos cada uno. Miremos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y no te preocupes que cada uno de los pasos será explicado de una manera sencilla y dinámica. Lo más importante es llegar a ti con claridad para que puedas bailar y disfrutar en casa. Y te cuento, la salsa escogida para esta ocasión es La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.